Las bolsas europeas han cerrado con subidas medias del 1,2% una sesión que comenzó con números rojos. Los inversores han valorado positivamente los últimos cambios en las negociaciones con Grecia, después de que el gobierno haya decidido reestructurar el equipo que negociará con las instituciones y apartar al ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis. Según los analistas, este cambio, añadido a la perspectiva de que el miércoles habrá una nueva lista de reformas, han dado seguridad a los inversores. En este contexto, el IBEX 35 ha cerrado con una subida del 1,17%, con Red Eléctrica y Enagás en nuevos máximos históricos. Tras este movimiento, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, baraja como escenario más probable la vuelta a los máximos anuales en los 11.884 puntos, como parada previa al nivel psicológico de los 12.000 puntos. Eso es todo. Más información en Bolsamanía.